Música Yo nací en una comunidad que se llama Cajiata, a orillas del lago Titicaca Y bueno, mi papá era agricultor, mi madre también Toda mi infancia la pasé en mi comunidad, pescando, yendo a pasear mis ovejas, yendo al lago Bueno, llevé una vida como todo niño del campo, ¿no? Me gustó mucho el fútbol, era delantera Y bueno, ahora ya estoy jugando porque ya mis amigas todas se casaron Entonces, bueno, ya no hay con quién jugar, pero me gusta ir al estadio Bueno, todo eso, así soy yo A mis 14 años yo emigré a la ciudad del Alto Y bueno, emigré porque había una costumbre en las comunidades de que las cholitas Yo era cholita Vayan a la ciudad a trabajar de empleadas domésticas para traer un poco de dinero Entonces, lo mío no ha sido una excepción Yo vine a trabajar como empleada doméstica a la ciudad de La Paz Bueno, trabajé cuidando niños Trabajé como ayudante de cocina Donde había una explotación tremenda Me pagaban 200 bolivianos al mes Trabajaba de 2 de la mañana hasta las 11 de la noche Bueno, así ha sido mi vida después de haber llegado a la ciudad Luego me quedé Ingresé a una escuelita en la ciudad del Alto Porque, bueno, por cosas de la vida Mi familia también miró a la ciudad del Alto Entonces, bueno, nos instalamos Ingresé al colegio Siempre tuve buenas notas Y bueno, en mi colegio siempre era la banderada En mi escuelita, en el cantón Cajiata Y bueno, llegué a la ciudad Y tampoco ha sido la excepción Y bueno, después terminé mi colegiatura Hasta ese momento, que era cuarto medio Nunca me gustó Artes Plásticas Porque mi docente era malísimo Para empezar el Docente de Artes Plásticas Y luego, gracias a la vida A mitad de año, en mi último año Cambiaron a Docente de Artes Plásticas Ha sido una cosa bien bonita Y en su primera clase, él pintó un retrato Mira, qué importante ha sido eso en mi vida Porque dio un vuelco a mi forma de ver las cosas Y bueno, desde ahí empecé a dibujar Yo había decidido estudiar pintura En la Escuela del Alto Y para mi suerte, ese mismo año Cuando yo había dejado la universidad Y había rechazado la beca Estaba empezando a ir a las clases A la Escuela de Artes en el Alto Y llegó el macho Ricardo Pérez Alcalá No sabía quién era Y entra un hombre Como con guardaespaldas ahí Y con su gorrito, sus bigotes Y nosotros a los alumnos Nos habían puesto Como una pequeña exposición en caballetes Nuestros trabajos Y él entra Y dice, así, con su bigote Y dice, este Y señala mi cuadro Y yo dije, pocha, ¿por qué dijo eso? Seguramente me va a comprar o algo así Pero en realidad Ese día, así, se salió, se fue Y a la semana O a las dos semanas No lo recuerdo Ella estaba dando clases En la Escuela de Artes en el Alto Realmente Desde que ha llegado él Ha cambiado nuestras vidas Primero pintaba él Luego nosotros veíamos toditos alrededor Y pintábamos después Entonces Ha sido una experiencia hermosa Yo se lo agradezco a él Ahora que está en el cielo Al lado de Los Ángeles Decirle, maestro, muchas gracias Muchas gracias por haberme dado tanto Por haberme enseñado Por haber sido tan generoso No solamente conmigo Sino con todos los chicos Que hemos tenido la oportunidad De pasar clases con él Realmente ha sido un hombre Muy, muy generoso Ha sido un gran hombre Muchas veces No se lo ha valorado en el país No se le No se le ha dado el lugar Que merecía Pero agradezco a la vida El haber tenido la suerte De haber reído con él Compartido con él tantas cosas Que habrá sido de mí Si él no hubiera llegado a mi vida Todos mis docentes me decían Ponle color Ponle color a tus retratos Y dice ¿Qué es color? O sea, no ubicaba Y cuando tuvimos la clase Con el maestro Ricardo Él se sentó Esa vez retatuaba Unos trabotas Del alto Agarró los pasteles Empezó a poner rojos Azules Verdes Violetas Realmente era maravilloso Yo veía Y yo O sea, en mi cabeza decía ¿Le ponen violetas? ¿Pero por qué? Miraba el rostro del niño Y estaban las violetas Le ponía verde Miraba al niño Y estaban los verdes Realmente era una cosa así Wow Esa misma noche Me fui a mi casa Hice tres retratos En la noche Porque quería No quería que se me olvidara Porque tenía que hacerlo Entonces Y creo que De todo eso viene Este gusto por el retrato A mí Realmente Creo que no podría lograr Expresar Mediante un paisaje O No sé Un bodegón Creo que no No tendría la misma fuerza ¿No? Entonces el retrato Me permite tal vez Llegar de una manera Más directa Al espectador Decir O sea Ves un rostro como este Y dices Pucha O sea Aquí estás Y estás a punto de hablar Y estás a punto de gritarme O de decirme algo O de hacerme sentir algo No sé Entonces Creo que el retrato Me Me ayuda Me facilita El camino Es El camino De decir las cosas ¿No? Que 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 son las cosas Que yo quiero decir Desde acá adentro ¿No? Hacia Al espectador Y a las personas Me dicen ¿No? Que tú eres hiperrealista Que trabajas con fotos ¿No? Obviamente que Es Parte De lo que busco También Pero no es exactamente Lo que estoy buscando ¿No? Aparte De que mis retratos Sean Están o no hiperrealistas Busco otra cosa más Ese algo más Que Que me haga diferente Y Es una búsqueda así No te digo desesperada Pero sí Que estoy consciente De que Quiero hacer ese algo más ¿No? De que No sé Las obras maestras Como la Yoconda Que son retratos Tienen ese algo más Por eso Son grandes obras ¿No? Me gusta pintar Me gusta Retratar a las personas Me gusta Pintar su aura Su ajayo Su alma Y eso es lo que me llena Me imagino que Es parte de mí también ¿No? Yo he vivido con mis Aubichas En mi pueblo Yo iba a dormir Me gustaba ir a dormir A la casa de mis De mis abuelitas Porque bueno Siempre tenían pan Y bueno Algunas frutas Y Me gustaba dormir con ellas Charlar Nunca No teníamos luz allá Por ejemplo Y con la vela Y Me gustaba todo Todo eso Imagino que todo eso Ahora es lo que me mueve A A Retratarlos A pintarlos Entonces Hay un retrato que me gusta mucho 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 Que se llama El retrato de un pueblo Que es de una ancianita Que Mi abuelo había fallecido Estábamos haciendo La mesa Del primer año Así que Le pusimos ahí Y todos los panes Y todo eso Y ella vino Vino una ancianita así Hermosa Hermosa Que yo me enamoré de ella Porque Ay que hermosa Y bueno Se puso a rezar Y le hablé Y le dije Pucha Quisiera Quisiera pintarla Le dije Obviamente En Aymara Y ella accedió Y me lo posó De una manera Realmente Bellísima Hermosa Después Después a otro señor Recién En este último Todos Santos Que a él Que lo encontré También Ahí Porque vino a rezar Porque mi abuelo También este año Falleció Y era su primer año Así que Lo encontré Y me pareció Un hombre Realmente Fantástico Le tomé una fotografía Y ahora está En proceso Espero poderlo Terminar Como Como lo siento Y como Quiero que sea El primer año Que viajé Fue el año 2010 Fui a París A exponer a la UNESCO Bueno Fuimos una comisión Con el maestro Ernesto Cabur Justamente Y bueno Llevamos Una pequeña muestra Esa ha sido Mi Mi primera Salida Pero era una cosa Impresionante O sea Porque Yo venía de mi pueblo De pastear mis ovejas Y estaba en el Louvre Al frente de la Mona Lisa Y era una cosa Así ¡Wow! El año pasado También se volvió a dar Bueno Pasa que participé En un concurso De pintura Al pastel En Francia Y bueno El jurado Un día Me escribe Y me dice Tu trabajo Es realmente De un nivel superior Así que Tú no puedes concursar Tú tienes que exponer En el festival Así que me dijeron O el premio O el festival Y yo dije Pues no hablaba el francés Así que dije Ya el festival Les gustó mucho Les gustó mucho Mi trabajo Estuve tres meses En Francia El año pasado Y bueno La sociedad De pintores pastelistas Franceses Me invitó A ser miembro De la sociedad Obviamente Yo acepté Y ahora Como miembro Ya El año pasado Expuse En tres ciudades Diferentes En Francia En España Recién me enteró Hace unos días Nada más Que había ganado A la Bienal El primer premio Realmente estoy muy contenta Ha sido una sorpresa Muy 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 grande El haber ganado El primer premio En esta Bienal Y haber competido También con los maestros Que yo admiraba Tú te puedes imaginar Que yo los veía En el internet Buscaba sus biografías Cómo pintaban Los materiales Que utilizaban Y era tan lejano Para mí Era tan 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 lejano Que decía Escucha Esto es una cosa imposible Pero Un día yo estaba con ellos Estaba sentada Con ellos Charlando Comiendo Y realmente Digo Guau Cómo es la vida Me gusta Este mundo Me gusta Este mundo Este pequeño espacio Que tengo ahora Para poder pintar Y me siento feliz Feliz de Haber tenido Tanta tanta suerte Y gente tan buena Que ha creído en mí Fondo de fomento A la educación Cívico patriótica Fondo de fomento